Sí, la inflación del mes pasado 3,5%. De paso te anticipo, ahora vamos a ver el desagregado. Pero te anticipo, ¿qué están calculando las consultoras para este mes? Octubre. Estamos comenzando octubre, pero ya hay algunos cálculos incipientes. Y porque las tarifas no van a aumentar tanto y el gas va a aumentar menos. Acordate que el gas va a valer más barato ahora en octubre. Sí, claro, porque menos. Octubre, noviembre, diciembre, hasta abril es más barato. Entonces, recordá que acá, de este índice de 3,5%, las tarifas son los que más aumentaron, 7,5%. Bueno, entonces, como va a aumentar menos las tarifas, estamos formando una inflación del 3%. Ese es el dato de las consultoras. Es importante porque se guía la baja. Venimos de una inflación del 4%, 3,5% y estaríamos a fin de octubre, el dato que se conoce en noviembre, 3%. El gobierno sigue con esa senda bajista. ¿Cuál es la idea? A ver, una senda descendente. ¿Cuál es la idea de Toto Caputo? Originalmente era llegar a diciembre con 1%. Me parece que... Ahora si llegan con 2, están hechos. Están festejando. Pero bueno, lo cierto, que están festejando. Pero el gobierno está cumpliendo con la idea de que la inflación vaya bajando. Sí. En esto es consistente. Sí, sí, sí. Ahora, el problema no es la inflación. Porque la inflación el gobierno, ese vector lo está cumpliendo a rajatabla. Sí. El problema son los salarios. Porque los salarios no recuperaron el poder adquisitivo. Datos muy concretos y datos oficiales. Sí. En un tramo lo recuperaron cuando se hizo la devaluación de diciembre, que llega a mi ley de Evalúa, hace salto de evaluatorio. Ahí los salarios perdieron un 11% de poder adquisitivo. Hasta el mes de julio lo recuperaron. Hasta agosto, inclusive, los salarios aumentaron 12%. Es decir, esa pérdida de poder adquisitivo de diciembre la recuperaron. El problema es que vienen con un atraso de 6 años los salarios. Eso ya es muy difícil de recuperar. Y otro dato a tener en cuenta, antes de ver esto, otro dato a tener en cuenta que tiene que ver con el poder adquisitivo. Porque por ahí vos ves el producto barato, pero no lo podés comprar. No, claro, ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Porque si no tenés capacidad de compra con lo que ganás, es como imposible. Datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, de datos oficiales. Los salarios comenzaron a ganar la inflación en marzo, abril, mayo y junio. Perdón, abril, mayo, junio y julio. Cuatro meses le ganaron la inflación. En agosto, esa tendencia de que los salarios le empezaban a ganar la inflación, en agosto se interrumpió. Perdieron con la inflación. No es una tendencia definitiva, puede ser que vuelvan a ganar. Pero lo que está mostrando es que la recuperación del salario, así como la recuperación de la economía es lenta, la recuperación del salario también es lenta. Por eso que no hay consumo. Y estamos hablando de la gente privilegiada, si se quiere. Que tiene trabajo en blanco. Que tiene trabajo, que tiene trabajo en blanco. Por eso no crece el consumo. Porque el salario no termina de recuperarse. Va subiendo, se interrumpe, vuelve a subir. En una economía donde la mitad de la economía es en negro, donde hay mucha gente que vive de changas. Y la economía, el 70% de la Argentina. Trabaja o sí, mañana no, entonces es muy difícil. El 70% de la economía argentina es consumo. Claro. Por ese lado lo reactivas. Entonces la incógnita es... Yo ahora repasamos estos números. Pero mirá, fíjate. Los números que se conocieron ayer. Sí. Lo que más subió, tarifas. Es cierto, estaban atrasadas, hay que subirlas. Sí. Hay que seguir subiéndolas, en el 20-25 las tarifas van a continuar subiendo. Agua, luz, gas. Gas el mes próximo, este mes está subiendo menos. Pero subieron 7,3%. El tema es el gradualismo también, es los matices, ¿no? Que hay ir subiendo de a poco, sincerar, está bien, pero bueno, ¿de qué manera? Bueno, como hay que sostener el déficit cero, el gobierno decidió hacer la corrección rápido. Prendas de vestir y calzado, 6%, sube mucho siempre todo lo que tiene que ver con indumentaria. Insisto, por más que las cámaras del sector digan qué pierden con la inflación, la realidad, cuando vos vas a comprar, es otra. Sí, sí. Vamos con otro de los temas rápidamente. Sí, es un delirio. Hay algunos precios que son un delirio. Educación, colegios privados, aún subvencionados, como tienen que atender mayores tarifas y también salarios docentes, entonces 4,3%. A ver, la salud. Ah, bueno, restaurantes y hoteles. Básicamente, no por turismo, porque no hay tanto turismo en este momento en la Argentina, sino básicamente porque hay, después vamos a hablar del turismo, sino por lo que es la elaboración de comidas. Comidas que vos vas a comer afuera, un restaurante, ajustaron los precios 3,7%. Sí, muchos restaurantes que se reconvirtieron, ¿viste? También están viendo o encontrando la posibilidad. Me sorprende salud porque da un índice bajo de inflación de salud, porque los medicamentos aumentaron. Sí. Sinceramente, me sorprende. Y las prepagas aumentaron entre 4 y 5,9%. Pero bueno, el INDEC hizo un cálculo a nivel nacional 3,3%. Vamos con otro de los números de ayer. Bienes y servicios varios, 3,3%. Todo lo que tiene que ver también, incluido lo que tiene que ver con, bueno, servicios en general, ¿no? Cualquier contratación de un servicio. No solo, y lo estaba pensando en inmuebles. Sí. Transporte 3,4%. Había aumentado el boleto de colectivo y aumentó el tren, con lo cual hubo un arrastre el mes pasado. Eso fue un golpe duro, ¿eh? Sí. Para todos los trabajadores. A ver, tenemos más datos. Vamos girando. Y ahí tenemos equipamiento, mantenimiento del hogar. El índice más bajo fue el de alimentos, 2,3%. Y bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas no alcohólicas. Y ahí tenés, alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,3%. Se mantienen a un nivel bajo. Y este mes, inclusive, está descendiendo un poco el precio de los alimentos. A ver, no es que baja, sino que aumenta menos. Pero el problema no es la inflación, porque vos decís, está bien, las cosas no aumentan tanto, pero no las puedo comprar. No puedo comprar, en vez de una lata de atún, dos latas de atún. Un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque el poder adquisitivo todavía sigue atrasado. Bueno, y ahí tenemos recreación y cultura, bueno, 2,1%. La inflación que estamos formando ahora, en octubre, es aproximadamente el 3, 3,1%. Eso es lo que miden las consultoras. Y la suba de alimentos, para no ser pobre, esto tiene que ver, son datos oficiales del INDEC. Ayer te dábamos los datos de Ciudad de Buenos Aires. Ahora, datos oficiales del INDEC. Para no ser pobre, 965.000 pesos, una familia, y creció 2,6%. Es un nivel muy bajo. Vamos a decir, si una familia que gana un millón dejó de ser pobre, no, no, es vulnerable. Es muy poco dinero para cuatro personas, igual. Pero el dato positivo es que la canasta básica total aumentó 2,6%. Es decir, menos que la inflación. La inflación fue de 3,5%, se aumentó 2,6%. Hay una ínfima, mínima, minimísima recuperación. Minimísima. Y para no ser indigente, 428.000 pesos. La canasta también de la indigencia es 1,7%. Igual, si estás encima de estos valores, insisto, esto es numérico, es estadístico. Si vos estás encima de estos valores, seguís siendo pobre. Se llamarás vulnerable, frágil, pero la verdad que la estás pasando mal. Gracias.